El 27 de diciembre, los Zetas, el brazo armado del cartel del Golfo de México, mandaron un mensaje al presidente Álvaro Colón de Guatemala, en el que lo acusaban de vender la patria y de haber recibido 11 millones de dólares en su campaña presidencial de parte de ellos. Creo que este hecho indica dos cosas que van a ser importantes este año. La primera es que la lucha por el control de las rutas del narcotráfico se va a ir desplazando hacia el sur de México, a los estados centroamericanos, sobre todo Guatemala y El Salvador. Ahí vamos a ver que se incrementa la violencia, se van a incrementar las violaciones de derechos humanos y se va a incrementar el tráfico hacia Estados Unidos. La segunda es que tal vez Hillary Clinton tiene razón cuando habla de los carteles mexicanos como insurgencias. Vemos que este brazo armado del cartel del Golfo hace demandas directas al Estado guatemalteco y se perfila como un actor político. En la medida en que la lucha por el control de las rutas para el acceso al mercado gringo se hace más fuerte, los narcos van a adquirir más poder en países menos gobernables y van a tener un acceso a los círculos altos del Estado, donde es mucho más fácil corromper a los funcionarios públicos. Ante esta perspectiva, es posible que en el 2011 veamos los primeros signos de estados fallidos en Centroamérica como producto de las políticas contra el narcotráfico que existen en el continente americano.